Música 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 Haz que suba la temperatura No te detengas, nena La noche es toda tuya No te detengas, nena Estamos en tu calor No te detengas, nena Haz tú lo que tú quieras No te detengas, nena Tú eres la mejor Muévelo despacio, muévelo de prisa Danos ese cuerpo sin censura Muévelo sabroso, muévelo muy rico Haz que suba la temperatura